Bien, muy bien, muy contento de que haya llegado este día después de tres años. Bueno, vamos a ver ahora la hora desde la gente, ya deja de ser mía la película. Y en todo caso, ¿qué trataste de reflejar en la película? Mira, traté de reflejar de alguna manera la energía de Luca, toda esa creatividad del hombre, del poeta, del cantante. De algún modo la película no es una biografía, sino que es fundamentalmente toda la potencia de Luca en acción. ¿No? Trabajada por Daniel Rito, que de alguna manera encarnó a Luca durante cinco años en la obra de teatro. Entonces, esto es lo que de alguna manera la película ha tratado de reproducir. Entonces, ¿vos lo que buscás es que la gente se enganche o se come simplemente con un testimonio, no digamos una autobiografía? Cuando una película piensa en la película que hubiera hecho. A veces hay que pensar en la película que el otro hizo. Esta es una posibilidad, una versión de Luca. Puede haber muchas otras. Del mismo modo que puede haber muchas Eva Perón, puede haber muchos San Martín, puede haber muchos Luca, depende de los directores que lo filmen. Este es uno, el de Jorge Cocia, el de Daniel Rito, el de los que hicimos en esta película. Y luego me pregunta, ¿Luca vive? Y yo creo que es evidente. Y no por la película que hicimos, sino vive porque está en la consideración de la gente. Diría yo que la película recoge el guante de la propuesta de la gente. Y digo, no de los chicos, porque ya no somos chicos los que escuchábamos a Luca hace siete años. Finalmente, que si Luca viviera hoy físicamente, ¿qué música haría? ¿Qué tocaría? ¿Qué haría? Eso no lo podemos saber nunca. Eso se llama ucronía. Es una ucronía, no se puede saber. Pero él sí dijo poco antes de morir que quería tocar solo. Creo que estaba hablando de su soledad, ¿no? Y eso es imposible de ver. Pero por eso los que moren jóvenes, en la plenitud de su creatividad, dejan esa foto. Que es un poco la foto que tratamos de reflejar en la película. Me la dijo y muchas exitosas, por favor. Un camino que quiso acá, ¿no? Y después la precisión de invaderme.